Compadre Hélder Y su cara bonita, su cuerpo perfecto Me tiene atrapado, no tengo salida Y aunque sea pelotera, se los me reverten También es ardiente, mi sol sin camicia Me lleva a la cama, me hace ver estrellas Y se arregla el problema Ahí yo la dejo y vuelvo, hago diez minutos Yo la dejo y vuelvo, porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo, porque me recito Once minutos sin que me dé un besito Y su cara bonita, se los me reverten También es ardiente, mi sol chica bella Me lleva a la cama, me hace ver estrellas Y se arregla el problema ¿Dónde están las dos chicas bellas? Camino, Bonilla, Ojo, Bonilla Aire, Mariana, Titoqueña, Titoqueño Rosi 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 Y de mi corazón ¡Los Ateles, Dios! El Amarquito de la Orsa Y Luchito Guerra El Pluma Blanca O Los Limones del Tigre Ay, compadre John Y mi Quibes de la Sabana Y yo la dejo y vuelvo a los diez minutos Yo la dejo y vuelvo porque ella es mi mundo Yo la dejo y vuelvo porque yo recibo Once minutos sin que me dé un besito Y aunque sea de leonera El hombre rebelde también es ardiente Mi tóxica falla Me lleva a la cama Me hace ver estrellas y se arregla el problema Ay, lidiar con la celosa no es cosa fácil Y más cuando te acusas de algo que no hace yo Pero aunque sea tóxica no voy a dejarle Porque sus besos valen más que sus respetos Y aunque sea peleonera El hombre rebelde también es ardiente Mi tóxica bella Me lleva a la cama Me hace ver estrellas y se arregla el problema Que si se arreglan, Lucas Nos ponen en el cielo Amparo Macías Que pechiche Que viva mi tóxica bella Amparo Macías